Hola amigos de Facebook, les saluda Cindy Burbano, hoy es martes 21 de febrero y nos espera una tarde sumamente agradable, máxima temperatura de 75 grados, con cielos parcialmente nublados, pero parece que la situación va a cambiar. Conforme pasen los días, lo vamos a ver en nuestro pronóstico extendido, donde el jueves esperamos ver 40% probabilidad de precipitación máxima de 78 grados, mínima de 53, y conforme se sigue desplazando ese sistema, vamos a ver un descenso en las temperaturas con una mínima de 41 grados para el viernes, pero para el sábado sumamente agradable con una máxima de 70 y una mínima de 50 grados. Y le hacemos la invitación para que venga este sábado al desfile del rodeo, donde estará la doctora Polo y todo el equipo de Telemundo Houston, así que los esperamos el sábado y además mañana en Punto de las 5 en su noticiero Telemundo Houston. Nos vemos.